Me voy a ver las puertas Me voy a ver las puertas Esto está aquí por si lo necesitan Contacto enemigo What? Si, vámonos, vámonos, vámonos Abatió al loco, abatió al loco ya, en nuestro momento, en nuestro momento, vámonos Vamos, pero vamos encima del edificio Ya vamos, vamos No, me dejaron un gochado Me dejaron un gochadón Me dejaron un gochadón Dejaste Un gochadón Ya, tiré uno, tiré uno, ya No se tiraron conmigo Y miro Y el Franco se fue y el VH se tiró, vámonos O sea, el VH se tiró, vámonos Jocados me estuve a atacar Me dejaron botado Es que loco, es que eso es que nos... No, es que mira, yo no se cual fue la idea de pasar encima de ellos y me iba a tirarlos, porque yo dije ya, que me paso encima de ellos para tirarlos Oh no... No, no puedo yo... Cabre ya no se que estamos siguiendo, ¿verdad? No, 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 déjalo Pero si ahí, loco... Ahí no estaba la bandera... Ahí no estaba la bandera, y me ponían mostradas, estaba al otro lado No, no, alguien fue esta partida, cabrón Fue... El partazo, no, 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 no... La mejor partida... La mejor partida de la historia